Miguel Torruco Márquez, propuesto como secretario de turismo del próximo gobierno federal, afirmó que no se pueden tener paraísos turísticos que convivan con infierno de marginación. Indicó que por ello, la instrucción del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es trabajar para dar resultados a partir del 1 de diciembre, fecha en que iniciará la nueva administración. Es fundamental evitar ya los paraísos turísticos que conviven con infiernos de marginación donde la opulencia y la miseria ofenden a mucha gente trabajadora del sector. Miguel Torruco Márquez, próximo secretario de turismo entrevistado luego de la reunión que tuvo López Obrador con integrantes de su gabinete indicó que con este fin se coordinará a las diferentes secretarías para que se canalizan los recursos necesarios en beneficio de la población local de estos sitios. En este marco, consideró que la política turística de la administración que está por concluir tuvo aciertos ya que se ha venido desarrollando bajo un modelo que nos deja un promedio de sexto lugar en captación de turismo de internación. Nosotros vamos más enfocados hacia el gasto per cápita para que haya mayor derrama y beneficios a la población local respecto al tema de las alertas de viaje que se emiten para algunos destinos turísticos. Señaló que éstas siempre se van a contrarrestar mejorando la situación de las zonas turísticas por lo que vamos a trabajar duro. Además de que se aplicarán a nivel nacional los proyectos que dieran resultado cuando él dirigió la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. Finanzas inminente un gran acuerdo comercial con México, Trampa lista en reunión con de la Madrid por otra parte, informó que el próximo martes tendrá una reunión de transición con el actual secretario federal del ramo. Enrique de la Madrid Cordero, en la que estará acompañado por el próximo director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, y por Gabriela Cámara, futura titular del Consejo de Promoción Turística de México. En este marco indicó que a la próxima administración lo acompañarán Humberto Hernández Jadad, en la Subsecretaría de Desarrollo y Regulación Turística, y Simon Levy, en la de Planeación y Política Turística. México nos quedamos sin partidos, asegura Romero Hicks. Chau. Chau. ¡Suscríbete al canal!